¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Super. El día de hoy les tengo un gran video y es que acaba de salir el manga número 22 de Dragon Ball Super y trae muy buenas revelaciones y una pelea nunca antes vista, ni siquiera en el anime la pusieron pero es la mejor que ha salido hasta el momento. Y bueno, comencemos porque tenemos muchas cosas que explicar en este video como cuál es el entrenamiento que hizo Vegeta y por qué está humillando a Black Goku cuál es la estrategia que está utilizando. También tenemos pues todo lo que es relacionado con la transformación de Vegeta entonces pongan mucha atención al video y comenzamos con el capítulo de cuando llegan Goku y Vegeta, Vegeta rápidamente organiza y dice yo me encargo de Black, tú ve y sálvalos, dale semillas del ermitaño Goku dice, oye, ¿por qué tú siempre dices qué es lo que tenemos que hacer? y Vegeta le dice, cállate y ve y ayúdalos, no hay tiempo para preguntas. Entonces Vegeta le dice a Black que vayan a pelear. Muy confiado, me encantó la actitud de Vegeta en este capítulo, muy sonriente en todo el capítulo lo veo sonriendo, sobre todo una vez que se transforma en Super Saiyan Rojo es increíble, me gustó mucho esa parte, francamente captaron muy bien lo que yo quería de Vegeta esa confianza después de haber sido derrotado por un rival superior haber entrenado y tener esa confianza de saber que no va a haber quien lo derrote ni siquiera Goku en ese punto podría ganarle porque Goku no es capaz de derrotar a Black en ese punto a pesar de que él puede transformarse en Super Saiyan Rojo Goku no sería capaz de derrotar a Black pero el entrenamiento que hizo Vegeta, comencemos. ¿Cuál fue el entrenamiento que hizo Vegeta? Vegeta lo que estuvo entrenando el año o no sé cuánto tiempo estuvo en la cámara del tiempo fue cambiar de la transformación de Super Saiyan Rojo a la transformación de Super Saiyan Blue en un instante y es que les voy a explicar rápidamente la transformación de Super Saiyan Blue al ser la más poderosa gasta mucha más energía y el tiempo que dures transformado si tú duras media hora transformado tu energía va a bajar muchísimo muchísimo va a bajar tu energía y a medida que más avance el combate pues vas a terminar con la décima parte de tu poder Vegeta lo que estuvo entrenando es cómo cambiar de una transformación a otra en un instante porque la transformación de Super Saiyan Rojo te da varios beneficios los cuales uno no se había mencionado pero yo lo mencioné antes y es que aparte de tener regeneración o sea curarte a ti mismo por decir te atraviesan con una lanza en el pecho y te curas automáticamente aparte de tener esa gran ventaja da una muy buena velocidad lo dijo Goku eso no se había dicho antes esta transformación te hace mucho más veloz y yo lo había mencionado por los músculos pequeños se nota que aumentaba la velocidad y Goku lo dijo en este capítulo no se había comentado antes el punto y muy bonito es que aparte de todo eso es una buena transformación poderosa pero no tan poderosa en cuanto a la en cuanto a la hora de golpear cuando tú golpeas a alguien pues no le vas a hacer tanto daño como le harías el daño golpeándolo en Super Saiyan Blue entonces la táctica que estaba utilizando Vegeta era con su velocidad pues acercarse a Black esquivar y golpear y en el momento de golpear transformarse en Super Saiyan Blue y en ese momento pues hacerle la mayor cantidad de daño posible y volver al estado justo después de dar el golpe volver al estado de Super Saiyan Rojo esa táctica es la que estaba utilizando Vegeta para que no le robaran tanto poder a la hora de utilizar el Super Saiyan Blue y es increíble realmente me gustó eso en el anime si hubiera visto wow y hubiera tenido mucha más lógica cuando vimos de que Vegeta solo había transformado su poder en odio cosas así super raras como que no tenía mucha lógica incluso usando la misma transformación no tenía como que mucha lógica pero aquí nos explican por qué y cuál fue el entrenamiento que hizo el Kaioshin o sea el Supremo Kaioshama le dijo a Goku oh mira está utilizando la técnica que tú utilizaste para derrotar a Hit porque Goku para derrotar a Hit empieza en Super Saiyan Rojo y a medida en cierta parte de la pelea usa el Super Saiyan Azul y lo derrota solo usó eso para ahorrar energía y al final rematarlo con un poder superior que era el Super Saiyan Blue sin embargo Goku dice sí pero la diferencia es que yo solo me transformé una vez en Super Saiyan Blue y Vegeta lo ha hecho una y otra y otra y otra vez y lo hace por un instante y luego se le quita esto requiere de mucho entrenamiento lo dijo Goku y él está emocionado por intentar hacerlo o sea Goku no lo puede hacer en este momento tiene que entrenar ok hasta el momento vamos bien esta transformación le dio la victoria a Vegeta no sufrió ni un rasguño hubo una patada que le dio Zamasu pero pues Zamasu es muy débil la verdad incluso Trunks puede derrotarlo que Trunks tiene más o menos un poder cercano al Super Saiyan fase 3 y aún así es capaz de derrotar a Zamasu ya que Zamasu es como un Super Saiyan 2 poquitito menos poderoso que un Super Saiyan 2 no lo sé que tan poquito o muy similar pero no es tanta la diferencia entre el Super Saiyan 2 y Zamasu pero el Super Saiyan 3 es más poderoso y Trunks en el manga es equivalente a casi casi el Super Saiyan 3 de Goku muchos no están de acuerdo yo si estoy de acuerdo en eso luego haré un video al respecto tiene lógica tiene mucha lógica pero ya luego lo hago en otro video para tener más videos que hacer el punto aquí y que es muy agradable es ver como Vegeta humilla a Vlad con una sonrisa que es contagiosa la sonrisa de Vegeta Vegeta es mi personaje preferido ha madurado mucho estoy de acuerdo en que antes no es lo que era ahora pero a partir de Super ha madurado bastante incluso al grado de querer a sus hijos ahora sí incluso más es mucho mejor padre que Goku por 100 veces millones de veces porque Goku ya sabemos que no es como que el papá del año bueno el punto es que Vegeta es mi personaje preferido y me encantó que a pesar de que parecía que Akira Toriyama el creador de Dragon Ball odia así tremendamente a Vegeta por las humillaciones que le ha hecho pasar en esta ocasión le dio protagonismo y realmente no es que odia a Vegeta de hecho no hay pruebas de que odia a Vegeta sin embargo yo creo que Vegeta es uno de los personajes preferidos de Akira porque es el coprotagonista bueno el punto ah amigos estoy muy contento es que todo iba muy bien hasta que por un descuido de el maestro Roshi esta vez no fue de Goku sino de el maestro Roshi ya que como se acordarán Goku se olvida del sello o no recuerdo si creo que era el sello lo que se olvidó en el anime no me acuerdo que fue si fue el sello o la jarra o no me acuerdo que fue lo que se no si fue el sello si fue el sello lo que se le olvidó y al final pues no pudieron encerrar a Black digo a Zamasu y aquí pues le dieron un cupón para el cabaret a Goku en lugar del sello y bueno pues no ponen tan tonto a Goku como siempre igual el maestro Roshi no es tan tonto pero bueno igual se equivocó ahí otra cosa que me agradó del manga es que pues Trunks tiene la participación que se merece hasta el momento no es el rival más fuerte y si llega a pasar lo que pasó en el anime francamente yo dudo que vaya a pasar lo que pasó en el anime en el anime quisieron meter con calzador la que Trunks fuera el héroe quisieron meterlo así a fuerza Trunks tiene que ser el que derrote a Black porque sí Trunks tiene que derrotar a Zamasu porque sí aquí no va a pasar así estoy seguro porque tiene mucha más lógica otra cosa que algo que se me haya pasado pues yo creo que ya es todo ya explicamos el entrenamiento que tuvo que debió ser muy difícil y que en este momento pues supera a todos ya luego hablaré más de con respecto a algo que quiero mencionar que se me ocurrió después de ver este capítulo bueno ya tenía días que se me había ocurrido pero bueno el punto es que estoy contento amigos estoy muy contento de que este capítulo fuera así si en el anime hubiera sido la batalla así que Vegeta transformando y des transformándose yo entiendo que hubiera sido mucho más difícil animar ese capítulo hubiera estado súper difícil por el cambio de transformación hubiera estado difícil pero hubiera estado 100 veces mejor como les digo en el manga la pelea que tuvo Vegeta donde humilla a Black en el manga sale pero sale en la primer batalla cuando Vegeta le gana a Black en su estado base o sea Vegeta llega empieza a pelear contra Black y justo antes de darle el golpe final Zamasu lo agarra y lo cura al mero estilo de Dende y ahí es donde pasó la batalla esa que salió en el anime o sea el manga se me hace incluso mejor precisamente porque no solo tuvo la batalla esa donde Vegeta le dice cosas a Black sino también tuvo una batalla extra donde Vegeta le dice así cara a cara le dice a Black te equivocaste de cuerpo así como de que me hubieras robado el cuerpo a mí y no a Kakaroto soy el más pro papu casi le dice así en la cara wow me gustó mucho el capítulo no hay palabras sigo con la emoción aquí en la cara si quieren ver el capítulo pues búsquenlo el Google los lleva a todo el mundo y si tú pones manga número 22 Dragon Ball Super en español estoy 100% seguro de que vas a encontrar el capítulo pero si eres un huevón busca en mi Twitter y seguramente habrá un pequeño enlace que te lleve posiblemente si es que no lo borra Twitter así que vayan a mi Twitter y ahí van a encontrar el enlace para que vayan y encuentren el capítulo de donde yo lo veo nos vemos hasta luego cuídense y que buen capítulo del manga que buen capítulo del manga por eso me emociono no sé por qué pero últimamente me emociona más que salga el manga a que salga el anime yo creo que aunque va atrasado el manga va atrasado pero me emociona más 10 veces más quiero ver qué es lo que va a pasar ahora hasta la próxima bye